Del 22 al 26 de marzo acontecerá en Cienfuegos el segundo festival de teatro para niños y jóvenes, evento que persigue crear un movimiento teatral en aras de rescatar la vitalidad de esta manifestación tan importante para las nuevas generaciones. Desde las salas teatrales de la ciudad y hasta municipios, comunidades distantes, centrales azucareros, macizo montañoso guamuaya y comunidades vulnerables, transita esta cita de las tablas que celebrará su segunda edición este 2023. Tengo el gusto de conversar con Daimani Blanco, director del grupo de teatro Guiñol de Cienfuegos, bienvenido, y organizador fundamental de este magnífico evento. Gracias, muy a gusto aquí en la salita de Jabo TV. Coméntanos sobre los detalles de esta fiesta. Bueno, un festival que se gestó por primera vez en Cienfuegos, no fue la primera edición, es decir, lo que quisimos fue rescatar el Festival Nacional de Teatro para Niños y Jóvenes que se dejó de hacer en Cuba a raíz del periodo especial en el año 1990 y casualmente Cienfuegos fue la última edición. Lo rescatamos, lo trajimos en el 2019 y ahora, bueno, pasó la pandemia y ahora en el 2023 pues lo retomamos de nuevo para bien del público Cienfuegos, pero para bien también de los teatristas del país y queremos ser un poco ambiciosos, quizás para otras ediciones, pues lo que queremos lanzar la convocatoria de manera que sea un festival internacional y con presencia nacional, pero que también tengamos miembros de la CITEC y de la UNIMA que participen en nuestro festival y sería para la tercera edición. Ya lanzaron la convocatoria y tengo entendido que ya son varias las agrupaciones teatrales que han confirmado su presencia en este evento. Cuéntame un poco sobre estas agrupaciones y además también pretenden llegar, crecer en un alcance porque no solo va a suceder en las salas teatrales de Cienfuegos, sino que tienen una amplia extensión del impacto de sus actividades. Sí Adriana, a ver, la repercusión que tuvo el festival estoy seguro que es el impacto que tuvo la última edición que se hizo en Cienfuegos en el 2019 donde las agrupaciones, la mayoría de las agrupaciones que vienen a Cienfuegos en esta segunda edición repiten. Quiere decir que se sintieron muy a gusto y la acogida en Cienfuegos fue buenísima. Pues creo que tenemos ya 25 agrupaciones inscritas, estamos hablando de Titirivida de Pinal del Río, estamos hablando del Guiño de Santa Clara, estamos hablando del Guiño de Remedios, estamos hablando de Polichinela, de CIO de Ávila, estamos hablando de La Habana, la compañía y los mágicos que va a estar con nosotros, la única compañía de marionetas que tiene Cuba, la vamos a tener en Cienfuegos, Teatro Océano, el legendario grupo Teatro de la Villa de Guanabacoa también va a estar con nosotros en Cienfuegos, va a estar Drippy, va a estar La Aldaba, que es un grupo que trabaja otra línea de teatro para niños y jóvenes, pero que también será bienvenido en Cienfuegos. O sea, son diversas las estéticas de sus agrupaciones que vienen a presentarse acá. Yo creo que lo importante que tiene el festival es que no solo lleva una sola línea de trabajo, que es el teatro con títeres, estamos hablando del festival de teatro para niños y jóvenes. Es decir, las obras pueden tener espectáculos titiriteros, pero pueden tener espectáculos con actores, que vamos a tener también un lindo espectáculo, porque para nosotros va a ser un gusto recibir al guiñol de Camagüey, que viene con un espectáculo de sombra chinesca, que lo vi, que es algo espectacular y que además los Cienfuegos vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo y de asistir a los espacios. Crecimos también en espacios, crecimos en el espacio de las Salas Agua, que fue el Cines Agua y que se convirtió en la sede del conjunto folclórico de Cienfuegos y que ahora mismo es otro de los espacios alternativos que tiene esta ciudad. Vamos a llegar hacia las Salas Agua, es decir, adentrándonos no solo en la periferia, es decir, no solo en el centro de la ciudad, sino también estaremos yendo a la periferia de la ciudad. Agradecerte tu presencia acá, de seguro te tendremos ya cerca de la fecha para obtener unos detalles de primera mano sobre todo lo que va a estar sucediendo en Cienfuegos del 22 al 26 de marzo. 25 agrupaciones teatrales del país participarán en esta cita que cuenta con el apoyo y el auspicio de diversas entidades, instituciones culturales del territorio sobre el segundo Festival de Teatro para Niños y Jóvenes. Este importante evento volveremos en próximos contactos informativos. Desde Jagua TV, Voz e Imagen de la Cultura Cienfueguera.